Bueno, continuamos con más información, hay incidencias viales que se han registrado en las últimas horas en la ciudad, por eso el señor Amílcar Moctejo nos tiene recomendaciones al respecto. Buenos días, desde el Centro de Control de Tránsito en la ciudad de Guatemala, durante esta mañana de martes les reportamos las siguientes acciones operativas. Microbús volcó en el periférico y puente de la calzada Roosevelt, zona 11. Usuarios y autoridades han unido esfuerzos para el retiro del vehículo. Por favor, mucha precaución en la conexión vehicular hacia el puente de la calzada San Juan. Motorista lesionado tras derraparle la motocicleta en el periférico 20 calle de la zona 11. Bomberos están arribando en las cercanías del puente de Sejusa hacia el centro de la ciudad. Los semáforos que sufrieron daño durante la madrugada en la octava avenida Quinta Calle de la Zona 1 están siendo reparados, le solicitamos mucha precaución. Automóvil y transporte escolar han colisionado en la 16 avenida Sexta Calle de la Zona 6, no reportan lesionados y estamos habilitando el tránsito. En breve estaremos retirando un vehículo con fallas mecánicas en la subida del puente de San Cristóbal hacia la colonia Las Charcas en zona 11. Se acciona para poder retirar un autobús de transporte extraurbano con desperfectos mecánicos. Esto en la subida de la avenida Incapié 28 calle de la Zona 13 frente a la colonia Santa Fe. Afecta el tránsito proveniente de Boca del Monte. Si presenta algún síntoma relacionado con el COVID, reciba la ayuda profesional necesaria en los centros de bienestar respiratorio que están a sus órdenes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por favor, cuide su vida y cuide la vida.